Introducciones del Montón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos Aquí tenemos cuatro espectadores Buenas, hace multivac, buenas Buenos, Artia, y buenas a los... Cuando son las 9 y 12 minutos Empezamos Un nuevo Una nueva edición de Hola, Red Corsa, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Por un puñado de juegos ¿Y de qué va el programa de hoy? Amiga, amiga ¡Eeeeh! ¡Oh, hace multivac se ha suscrito! Gracias, gracias, gracias Hace multivac ¡Ya tenemos 7 e... ¡Hasta los 10! ¡Casta los 10! ¡A ver si hay! Bueno, pues nada, bienvenidos a todos Hoy tendremos un programita Bueno, entretenidillo Segunda parte de un juego que tuvo De un juego De un programa que tuvimos Hace bastantes Bastantes Que era dedicado a Juego Lo cortaba el audio No, no puede ser Yo no he tocado nada El otro día No he tocado absolutamente nada Una manera de usar un programa de esto Cable Ahora Ahora se corta o qué Lo que veo es un cierto retardo Lo que veo es un cierto retardo Eso sí Lo que veo es un cierto retardo Estás audio Tienes que Tienes que Tienes que Ahora Corta mucho ahora A ver acabo de sacar el filtro ¿Veis? Venga Cerrar Ahora Ahora ya no hay ningún filtro Y ahora Voy a abrir la ventana Porque hoy hace un tiempo razonable Bueno Pues como decíamos No sé si os acordáis Hace una temporada tuvimos un programita Dedicado a los juegos en dominio público En Amiga y había cosas Bastante decentes pero por supuesto Se quedaron un huevazo Un huevazo de cosas Sin filtros en publicantes Y nada, sí, sí Bueno, se quedaron muchísimas cosas En el tintero y ¿Qué os parece? Se la vemos hoy Venga Vamos por ahí Vamos a la pantalla de transmisión Acá ahí estamos Y vamos con Este primer juego Que viene de un señor que Con el tiempo se puso a hacer remakes Para PC muy majotes Y yo no sé si alguien de vosotros Vio el remake de Robocop Y el Robocop vs Terminator Y que son Pedazo de De juegarros Y bueno Hizo bastante cosa en Amiga Este es un juego de dardos Que ¡Eh! Es cachondo Está bien hecho Hecho en Amos Mirate Oh Oh Un Warbench Un Warbench Amiga Oh Warbench Venga A cargar desde el Warbench 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 Me viene un airecito Majete Las cosas como sean Oh Warbench 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 Es que en Commodore 64 Hay Las músicas de carga Bueno En Amiga Las hago yo Toma Jejeje Vamos con este primero Arcade Darts A ver que tal Es un recorder muy parecido al 180 de Binary Design en 8 bits Pero sin las chorradas del perro haciendo pipí en la barra de bar y eso Pero el sistema de juego es muy parecido Mirad la mano Buenas Ibi ¿Qué tal? Este Ese soy yo Creo Sí Uuuh Está chula la mano digitalizada Tiene pocos colores Pero bueno Es una mano No se nota Qué mal Oh El 180 era más fácil No había que Estaba con Comparar la mano Bien Y disparar Pero aquí hay que tener en cuenta Otras cosas 33 Va borracho Sí Un poco Jeje Buenas Freddy Heter Mira por donde Prácticamente todo lo que estamos Estamos hablando aquí en el chat Eso es bueno hombre Es Eso es bueno Me gusta más el 150 180 Que tenía el De Spectrum Pues mira Hoy Hoy por suerte no Ayer estábamos a 34 grados Hoy estamos a 20 y algo Así que bueno Así es el invierno Cambiante Paraguay Así es lo que pasa Al vivir en un país Sub Tropical 39 ¿Estás en California? ¿Estás en California? ¿Estás en California? Terremoto Oh Se nota Que Que ¿A qué nivel se nota Una cosa de 5,4? Siempre tenía curiosidad Por saber A mí no me tocó nunca Nada de eso Cuando estuve por ahí Por suerte Ni siquiera En Florida Huracanes Que son Bastante Bastante Comunes En Mayo Junio Julio Pero como aquí Nuestras vacaciones De verano Son en Enero Febrero Que es cuando nos vamos Para Estados Unidos Entonces Es muy difícil Que nos agarren Por lo menos Huracanes de Florida La verdad No está En Miami Con huracanes 60 Para notarse Seguro que se nota Y A lo mejor Si alguna cosa No tienes Bien fijadas De calle Eso Claro Los de 7 Son de preocuparse Por supuesto Vamos a por el segundo Un Arkanoid Fijaos que Prácticamente Todos estos juegos Son gratis Así que Los podéis buscar En internet Si queréis jugar A ellos Y aunque no fueran gratis También Porque Es amiga Al fin y al cabo No Si nos cargan Todos Si no Nos fastidia Ninguno De 7 Ya es Considerable De 7 Es muy Considerable Carga Este me está Jodiendo A ver Extras Extras ¿Será que la versión Corresponde? Un poco complicado De que cargue este Venga Uno simple Pero divertido De esos que Solían regalar Con las revistas De hecho Yo creo que A este lo jugué En algún Disquete De esos que venían Con la Con la amiga Power La commodity user Me ha pasado Te pillo volando San Francisco 1 Te lo perdiste Y bueno Claro En el aire No se nota ¿No? Música Pachanguera No Ahí me mató A ver ¿Cuál es fuego? Este Ah Ahí Ahí Es gracioso Oh Oh Jodío Jodío ¡Aaah! ¿Porque el tenio que dar dos veces? Me dice que no voy a pasar más allá de recoger uno Más simple que el mecanismo de un botijo Se entiende por qué daban estos juegos en la revista, ¿verdad? Bueno, venga, al siguiente No me veo mucho futuro en este ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Esto se llama Baza and Run Y mirad ya qué pintita tiene Señor Paul Clark Si ya lo lanzó hasta un pirata Es que podía pasar como juego comercial Sin duda alguna Si me gusta más el Amiga o el Mega Drive Bueno, mi corazoncito siempre estará con el Amiga Pero siempre Fue mucho para mí, no sé Es un ordenador que le quiero Le quiero, pero... Con la Mega Drive disfruté mucho Además, de alguna manera me dio mi trabajo soñado, ¿verdad? Que fue el de SEGA Si no hubiera jugado a la Mega Drive Obtenido una Mega Drive Y he podido contarle a la gente de SEGA Cómo estaban los juegos Eh... Ni de coña habría entrado a trabajar en SEGA Entonces, bueno... También tengo que tenerle amor a la Mega Drive Por narices, Freddy Heater Así que... Y luego está el Spectrum, que fue mi primer trasto Exacto, a la Mega Drive le tengo muchísima gratitud No he odiado ninguna consola que me haya comprado Ni ningún ordenador Nunca he hecho ¡Ah! ¿Para qué cojones me he tenido que comprar esto y tal? No, no, no Nunca Nunca he acertado bastante con todo Le he dado a todo bien de comer Como se suele decir ¡Olé! Ahí va, qué velocidad va esto, por dios ¡Arcade loco! ¡No! 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 En la época de la NES, ya visteis que había muchas cosas con licencia que eran muy malas. En la época de la Miga no me puedo quejar porque la verdad es que casi no me compré ningún juego, alguno. Muy curioso, muy acelerado. Claro que hay truños gordos en 8, en todo hay truños gordos, pero bueno, todo depende de lo que uno pague por ellos o no. Vamos ahora con Blastem, ¿qué será con ese nombre? Pon Mata Marciano, ¿qué nariz iba a ser con ese nombre? ¡Hombre! Todavía Bruno me decía que cómo podía hacer en tan poco tiempo tantos juegos por el programa de Amsterdam. Y digo, y bueno, porque aquí no se trata de jugar las cosas a profundidad. Se trata de verlas, así como si viene un amigo por casa y le está sacando discos uno detrás de otro y pruebas así rápido. Pero este necesita configurarse. A ver. Vamos a configurar nada. Hay cosas que no tengo configuradas, pero configurarse en la marcha. ¡A la buena noche, Gobain! Yo en la época de la amiga, cuando tenía mi tarifa plana de pirateo y yo me iba a casa de un fulano X y ahí cerca de, en Barcelona, cerca de la plaza de la Marseille, en la zona del puerto. Y yo le pagaba, le compraba los discos nada más. Y bueno, y él me vendía los discos, yo me sentaba en el ordenador y me copiaba todo así a cacharrata. Luego, cuando estuve en Madrid, en el tiempo de las BBS, empezaba a pagar suscripción mensual a la BBS. Me conectaba, descargaba todo y jugaba a todo lo que había. Hasta que empezaron los CDs, que en Amiga eran los CD Mix. Y bueno, ahí tenías todo. ¡Uf! ¿Cómo llenaba yo la sección de Amiga Manía gracias a los CD Mix? Ni os imagináis. ¿Qué? No era barato, pero más barato que comprarlo desde luego. ¡No! 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 Este está chulo. ¡Eh! ¡Una nave que salta! ¡Eso no lo había visto en la perra vida! ¡Ah no! ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No salta! ¡Sube así! ¡Ah! ¡Tiene gravedad! Ahí me di cuenta que había distintas armas. un poco de epilepsia te puede dar aquí como escribe complete muy raro enemigos variados tienen no se puede decir lo contrario por lo que Oye pues ¡Mola un huevo! A uno repetido marciano y mira que llevo oleadas ¡Mira canon! ¡Mata a marcianos! Muy molón Me ha cansado un poco Las cosas para que Para que he decidido lo contrario ¿Verdad? Para que he decidido lo contrario Me ha cansado un poco la mano Canon no está A lo mejor es asqueroso ¡Cuánto amor! Buena niet ¿Cómo anem? Amiga, amita Amiga, amita Como que Inani Drive Eh Ah bueno Ya Uno, dos Dos dedos Entonces tengo que renoblarlo Porque si no Ok Ya lo he metido Venga Se conocen No En serio A ver Breakout Revolution No jajaja a ver Vamos a hacer la mano Vamos a hacer la mano Y escuchamos la canción Del buscadiscos Que descomprime Las cosas Breakout Revolution Todo porque no estás renombrado Como tienes que estarlo Venga, vamos a hacer así Extractor PPP 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 Ah, pero si está suelto No me jodas Tatari Es que se llama Distinto nada más Tatari Tari 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 Oh cielos Tari Ahí, disco 1, y aquí, disco 2, ok. Venga, ya lo tienes. ¡Trágalo! ¡Ahí estás! ¡Héloco, Wayne! ¡Ah, y esos menús de los 90! ¡Qué daño hacen a todo el mundo, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está nada mal, eh! A mí me encantan los arcanones, aunque sea horrendo para ellos. ¡Ja, ja, ja! ¡Manquismo al cuadrado, señores! Me gusta el sonido cuando da nuestra pala, es muy, muy contundente. Lo que estáis pensando todos ahora mismo. A ver, clásico... Los arcanos. Los arcanos. que sea los saibers nivel completamente tradicional como se parece al megavall este madre mía todo lo que ha caído oh aquí no puedo subir buenas noches 37 calor accesible, ¿verdad? ahí está otra vez vuestro pensamiento aquí viene uno muy coquetón algo llamado Bubble Trouble, os podéis imaginar que va a tener dragoncitos y burbujas, ¿verdad? bueno, pues efectivamente los tiene dragoncito y bruja y es Cookie Bubble Trouble soy la música de carga de carga la música yo soy soy la música de carga soy peor que escuchar música de Martin Elway pero bueno algo, algo voy a reiniciar sí, a 37 estamos probando juegos de dominio público de amigas así que no son para nada conocidos la gran mayoría pero bueno también me he picado con un matamarciano hace un rato con un desempeño razonablemente decente para lo mal que juego yo a todo está insertado el disco pero lo quieres en el drive de F0 pues bueno pesado pero qué pesado que eres es eso de saber ya que tienes el disco pero no me gusta la unidad en la que lo has puesto por favor ponlo en la que a mí me da la gana porque yo soy un poco inútil y no soy gestionar dos unidades de disco venga pues a 37 saca la libretita que alguno vas a querer jugar jugar paparapá 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 papá pues este no sé si va a poder apuntar mucho carga carga cacacacarga se ha quedado clavado en el 12 a ver 1.3 bits basic no hombre no no hombre no a ver vamos a configurarlo para 1200 a ver paparapá 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 Papam otro carga maricón un punto 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 que tal os apareció la revista pinball un puesto y venga tú puedes están dando los huevitos porque mal no todo Bua, cua, 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 cua. むique, mingue, mingue, mingue. Vamos a ver. ¿Qué sonido esto? No puede ser. ...ahí está. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Pengo No sé, pero cuando explotan mejor o van, a ver, ahí era una llave mía. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien. Se me traga así. Game over, de verdad. No entiendo muy bien. Horrible más de 35... ¿Sabéis? yo suelo estar todo el verano 50 y tal también también, también aquí un matamarciano que se llama caffeine free libre de cafeína y que evidentemente necesita también configuración de 1200 pues no sé no tiene pinta de que quiera cargar ah, ya esperate ir todos a Paraguay ¿a qué? ¿a pasar más calor que ahí? ahora es un poco soportable pero en verano flipabais en verano de verdad esto es casi el trópico niños en Argentina tienen un invierno como Dios manda aquí no aquí es gripe invierno el pie de foto ese sí, sí, sí vaya tela este es raro porque mirad que inercia lleva la nave buenas fujos de Grayskull aquí es hoy dominio público de amiga y juegos que venían con las revistas de regalo que sí hay que reconocer que ha sido jugosilla la revista de hoy qué raro me es que se mueva así la nave ¿qué es esto? un boss que bota que bota porque era una A37 porque era una revista profesional nosotros no éramos profesionales el mayor contacto que teníamos con la gente de los arcades era cuando nos íbamos a hacer el chorra en el fair en la feria del recreativo a jugar y a sacar cuatro fotos de Lázaro jugando al Street Fighter oye pues no está mal este va mejorando le falta música por ejemplo y sigo sin entender por qué la nave se cae ahora lo que sí os voy a decir es que os sorprendería lo barata que está la vivienda aquí en comparación con con España con Madrid ya ni os cuento aquí por pon no sé poned 300.000 euros tenéis un apartamento de lujo de 100 metros cuadrados con tres habitaciones con nuevo con piscina con todas las habitaciones en suite con baño incluido nivelazo así todo cuarto de baño todo de mármol no es esos cuchitriles que se ven en TikTok de la de la de la agencia de inmobiliaria madrileñas que encima valen ocho veces más enlazo narcos y bueno pero narco asequibles no narco me compro una mansión en la lleno de tigres este tiene un nombre un tanto estereotipado este que voy a poner ahora chile chávez es chile chávez eso chile a carlos ¿Cómo la encontré a 37 La revista Pinball La encontré en la página de De recreativas.org O de pinballs.org Una página que recopila todos los pinballs Españoles Que de hecho tengo en el disco duro Y algún día vamos a hacer Si es que nos parece muy coñazo Que un día entero nos pasemos Repasando pinballs en Windows Vamos a repasar un poco La trayectoria de los juegos De los pinballs españoles ¿Qué os parece? Están súper bien emulados Y hay auténticas maravillas Pero claro, es un programa entero Conmigo haciendo el manco De manera extrema Con pinballs Esto viene a ser un boomjack Tengo muchísimo número de pinballs En mi disco duro De hecho Me los descargué toditos Y abrí random El de Mónaco Porque dije Joder Con semejante señorita En la portada El contenido tiene que estar Como mínimo curioso A ver como cuesta Medir el salto aquí Estoy pendiente Que me traigan a mis perritos Por eso no escucháis ladridos Por eso no escucháis ladridos Porque están en peluquería Lo cheque esta semana Hizo un tiempo un poco más acalorado Para que no sufran tanto De darse sin pelo Creo que tengo la casa Llena de pelo hasta arriba Es una cosa Mi señora dice Nos come la mugre Nos come la mugre Porque uno avanza Y Y hay pelo En todos lados Ahora pasa la basura Dios mio Típico Cuando la sacas tarde Vienen pronto Y cuando la sacas pronto Vienen tarde Ley de Murphy Basuresca Si es muy boomjack este Pero no sé Como un poco aburridito Está bien hecho El chile con gorra Es gracioso Pero No mola tanto Otra cosa espacial Se llama Captain Custat Que pantalla más curiosona Que tiene Oh cielos La puerta del garaje El vecino Suena como si se abriera El castillo Me imagino Simón Belmont Entrando En el vecino Con este sonido Guau Madre mía Que rápido va esto Que locura ¿No? Es el time pilot A 800 por hora Madre mía Madre mía Eh A ver Ahí está el ruido Otra vez Otra vez La velocidad El juego Máximo 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 200 Pues está mejor ahora esto Máximo 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 No, 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 no. No sé, es raro, no lo entiendo muy bien. Venga, que no falte, un centipit. Ah, error code 103, eso quiere decir que necesita RAM. Y cuando necesita RAM hay que ponerle, por ejemplo, la configuración de 1200. Ya está. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Oye, que bien está este a toda pantalla. Es pena que la música no se anime más que esas notitas ahí. No sé por qué. Tenía el sentimiento de que iba a explotar con ese mismo efecto de sonido. No. 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 Peras Peras, perdón Piña Vamos a hacer una pizza Peras, perdón Está molón este, ¿verdad? Súper bien hecho ¡Ja, ja, ja! Ay, vais a ver este Es... Imaginaos el Barbarian El de toda la vida de 8 bits Pero en el espacio Esto es este Cyber Games ¡Holi, Canon! ¿Qué tal? Bienvenido a la sesión de Dominio Público de Amiga Hago con Amiga esto porque me conozco los juegos Para hacerlo en PC ¡Ja, ja, ja! Yeah ¡Oye, qué musicaza! Esto no los tiene Marcos puesto en el Amiga Mini Nombre muy genérico Pero la música es una caña Natacha ¡Qué tremenda! ¡Me encanta, me encanta! ¡Vamos a jugar! ¿Eso es la dificultad o qué? ¿Quién era este? Este ha sacado de alguna película El Morritos El Barbarian Ya te dije que era el Barbarian ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Cómo sea que activo las cosas que tengo? Ni borracho estoy de pie para que me decapites, cabrón Un momento que me levanto ¡Me rebanan! Pues para ser El domino público y tal Los he visto peores comerciales En serio ¡Toma! Mola Solo tenía que recortar una vez Madre mía ¡Oh, mola! No tengo pasta 94 créditos A ver 9000 Tanta Tanta Y Tanta No Tanta 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 Sí, sí, es muy cyberpunk, pero no está mal, ¿eh? Un motivo para ser... Me ha molado bastante, ¿qué será todo esto? Como si estuviera mirando una pantalla Oye, pues es muy... Tiene muchos detallitos, la verdad Muchos detallitos Mirad, para que veáis que en España también se hacían juegos de dominio público Y luego los mandaban a las empresas inglesas Que vendían por correo A ver si... Como aquí no se saca... Como en España no se sacaba nada ya para Amiga Estamos hablando del 93 Entonces, bueno Lo mandaban a Inglaterra A ver si con un poco de suerte se publicaban las cosas Este, por ejemplo, es el CyberDroid Que tuvo una versión en PC Que tampoco se lanzó de manera comercial También de dominio público Pero bueno, no está mal Venga ¿Por qué cuernos? Yo no tengo nada configurado Es que soy como la hostia, ¿eh? Entonces la gente de Camaleón Está hecho con Blitz Basic Si queréis saber qué tal está a fondo Podéis buscarlo en mi web Amiga Manía Le hice una review hace bastante tiempo Bueno Historia genérica Que no nos interesa Mejor con música, ¿verdad? Ah no, pues si tiene efecto sonido y todo La versión de PC Tiene mejores gráficos No tan renderizados Porque aquí no es tan mala idea Pero Los gráficos son feos Para rematar Empecé creo que lograron sacarlo En algún Micromanía O algo así Es como un Master Blaster Mata lo mismo que mata Normalmente en Amiga El tener que usar el salto hacia arriba ¿Verdad? ¡Gracias! Suena... suena a muñequito de goma ¡Boss! 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 ¡Ahhh! ¡Qué caía más tonta! Bueno, ¡eh! No estaba mal, ¿verdad? Los colores muy, muy apáticos ¿Y os acordáis del hunchback de la recreativa? Bueno, pues aquí tenemos un hunchback, pero basado en la serie de Danger Mouse Una de tantas series inglesas conocidísimas, pero que en España no la conocíamos ni de coña Tuvo un revival de Netflix muy divertido, hace unos años Ese ratón... espía, al estilo Perry el Ornitorrinco Esos amplios que hacen saltar Twitch ¿Será que todo es al estilo Hancha? ¿Ties algo? Vamos, vamos! Ahí tenés, simplón Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Algo es dominio público Aquí estas pantallas Son un poco distintas Es más plataformeo El de toda la vida Mezclando Plataformas Del Handbag de toda la vida Como esta Baja la espada Macho Se nos complica la cosa Mariposa Algo me dice Que no voy a pasar de esta pantalla Pasable, pasable No estaba mal No estaba mal Yo no sé si os acordáis De un juego Que se hizo muy famoso En los últimos tiempos de la amiga Que se llamaba Valhalla Que era una especie de Point and click Visto desde arriba Cuya mayor gracia Era que el personaje Hablaba con voz Con todo el mundo En una época Pre-CD-ROM Resultaba bastante curioso Que todo tuviera diálogos Y tal Bueno Aquí alguien hizo un clon De eso No sé Cuál sería la gracia Se llama The Dark Citadel Voy a dejarlo cargando Ahora vengo Voy a dejarlo cargando Voy a dejarlo cargando Amo ahí Clon de Morse Fraymus Un día Pondré juegicos de amiga De esos que se necesitaba Disco duro para cargar Directamente De la última época Hombre Si es el relámpago De esa hipnosis El puñetero relámpago En serio es necesario Poner un efecto de relámpago A la hora doble A la hora doble La hora doble Esto es Sin mal no recuerdo Es ECHOIN Press Insert Level 1 O sea que quiere que meta otro disco Vaya, en pocas palabras A ver Disco Dos Suena y centollos como es bajar la progresión lenta venga vamos a coger la llave si, con esa perspectiva es un juego de aventuras mira Tara suelta su parrafita su parrafada a lo a ver, lo voy a terminar diciéndome, esperadme venga coge la llave macho I got it es igualito que el Valhalla pues los Valhalla que te digo son así mismo I got it es en inglés, muy inglés pues del Valhalla hay 5 juegos I got it pues no es tan malo oye sobre todo el último que cambió un poco la perspectiva y lucían mejor los gráficos ahí mejoró bastante el tema son de Amiga y de PC los Valhalla lo que no sé si funcionan con PCs modernos a lo mejor está en Steam y todo son de mediados de los 90 de una compañía pequeñita que se llamaba Vulcan Software y que finalmente llegó a ser de las últimas empresas en lanzar juegos para Amiga cuando hubo una especie de resurgimiento en la época de internet cuando la amiga lo compró Escom y hubo muchas compañías que bien por la facilidad de publicar en CD bien por la facilidad de publicar las cosas en internet o o poner demos en Aminet o lo que sea se animaron a lanzar juegos de Amiga y bueno hubo un buen resurgir de los lo que se le llaman los Bedroom Coders o sea esos programadores de de bolsillo de habitación perdón de cama no, no puedo abrir la verdad no puedo abrir con eso la llave no sirve para eso otro día otro día otro día os pondré algo de de esta gente de Vulcan la verdad es que hicieron algunas cosas interesantes y en especial bueno pues le dieron le dieron cabida a cualquiera que se les acercaba con un juego a medio de los 90 y sacaron en CD y en y en discos sin importar la cantidad de discos porque la verdad es que no importaba tanto porque los que teníamos Amiga en aquel entonces teníamos CD-ROM o ampliación o disco duro todas esas cosas ¿verdad? vamos a cargar este es un shooter que vino de regalo con el Amiga Format voy pagando mientras la peluquería de los perros si me permitís ¿cómo se llama esta chica? es 3.35 mía ahí ya está venga cargas o te o uuuh que mala pinta tienes Dark Angel no no parece que vaya a cargar así venga vamos al siguiente otro español esto es un Pong que la verdad que es curioso tiene muchísimos detallitos no deja de ser un Pong pero no está mal se llama Dirty Rockets aquí aprovechan para hacer publicidad de sus juegos intentaron incluso venderle un juego a DRO pero parece que no le salió Autos Memory vaya hombre es Amos esto ¿no? es Amos todo Amos el viernes tendremos una consola muy rara os aviso tan rara que ni me acuerdo de que console le va a hacer ¿cuál era? oh cielos bueno ya pondré no hombre no la 32 aquí se la hemos puesto no 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 el ¿dónde estás? ah quería 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 poner hacer un programa de Nintendo 64 pero no me funciona adaptador entonces he comprado un joystick y cuando me llegue el joystick USB ahí vamos a hacer el programa de Nintendo 64 porque la verdad que con un joystick normal es un soberano coñazo así que vamos a tener un programa como Dios manda y creo que me voy a ir tomando la costumbre de cuando cuando vaya recopilando dinero de vuestras suscripciones y eso me iré comprando joysticks así cuando haga el programa de cada especialidad tendré el joystick adecuado para jugar ¿qué os parece? buena idea ¿no? lo cual quiere decir que las ayudas son bienvenidas porque tengo esto pero yo no sé por qué no me detecta bien todos los controles del mando de Nintendo 64 mirad tengo este adaptador de de Mei Flash y funciona bien con PS2 y con Saturn pero el de Nintendo 64 no detecta bien y el mando funciona el mando en la consola arriba funciona no me compré uno muy chulo por en Walmart por por 15 dólares no sé tenía 4 estrellas mirad este es el Dirty Rackets como veis hay muchísimas opciones mientras que se v la nos v v veis an v veis v veis Mola la música, está bien, ¿verdad? Mola la música, está bien, ¿verdad? Mola la música, está bien, ¿verdad? Ah, me ha congelado ¡Estoy chiquitito! ¡Estoy chiquitito! ¡Ah! Uy, ya están aquí los perros Voy a buscarles un segundito Enseguida vengamos ¡Ah! 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 Bueno, y han venido, los bicharracosss. Bueno, no No está mal este, ¿verdad? Está chulo, a mí me mola A mí me mola bastante A ver, a ver, a ver ¡Uf! ¡Qué raro! Por lo menos en perspectiva ¿Qué naranja será este juego? Futsi Logic Esos proyectores fueron, no sé Para mezclar un poco de Arkanoid Con Con Punk Además se pueden desactivar Lo menos ¿Qué le pasa a este? Ah, bueno Necesita un Workbench Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Este era un juego comercial en su día Pero que en el 2013 Su programador decidió hacerlo Hacerlo gratis Yo no creo si hubiera llevado a vender mucho Es jodidísimo Es jodidísimo Encima Jodidísimo 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 Se llama Enemy Primeros Enemy Tempest of Violence Y este es Enemy 2 Missing in Action Anacronia Software Buen nombre para una empresa retro Buen nombre para una empresa retro ¿Eh? Cojonudo Ana, no, no, no Ana Herobiano No Va de retro Satanar Y tenía que haberle metido configuración haga Porque esto está ahí Venga, tú puedes Tú puedes Ánimo, ánimo Joder, si es que todo tendría que estar configurado Con haga Y lo tengo Sin configurar Yo cuando me aburro Reconfiguro cosas Pongo datos Pongo pantallas Mi base de datos No sabes Algún día Todo esto que estoy usando yo Será vuestro O sea que lo voy a colgar por algún lado Llevo años Organizando mi 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 Game base Poniendo datos De uno De otro Eh Nombres De compañías Eh En mi entretenimiento diario Dos hice públicos ya Que son el de Mega Drive Y el de Game Gear Pero Tengo que subir los Archive.org También Aunque están en Torrent Creo Magazine Le llama al segundo disco Que campestre Que denominación más extraña El de asking Más extraña No Primero Tengo que subir los Archive La gástro Ensa Qué bonito, se me ha colgado No es lo que esperaba yo A ver, entonces vamos a ponerlo Con dos unities A ver To these units Que era como tenía yo mi amiga Exactamente así Con la unidad de disco interna Y con una externa Y se le podían conectar Hasta dos, dos o tres externas Una conectada a la otra Configurando un soco-troco Absolutamente demencial Peor que la torre Transformer de la 32 Que más me hace Anaconia Anaconia ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Curiosa manera de medir la RAM que tengo. ¿Será mala espina eso o no? ¡Suscríbete! 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 Porque de momento está cargando. ¡Suscríbete! 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 Carga un poquito más. Me huele a flashback de Mercadona. ¡Suscríbete! ¡Uy, qué salto! ¡Va a hacer el salto de la pulga! ¡Eh! 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 saltado antes antes había saltado a ver a ver hacia abajo es el salto joder anda tío que y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bueno, oye, puede que esté bien Puede que esté bien Pero es raro Bueno, mirad este, este es cutre de narices Pero tiene un algo que no sé, me gusta Este es... Este es... No sé qué de Mercadona Bueno, aquí tenéis el VirtuaCop de Mercadona Bueno, aquí tenéis el VirtuaCop de Mercadona Es muy feo Es muy feo Es muy, muy, muy feo Por Dios, ni el punto de mira, bonito Por Dios, nos Vaya ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¡Oh, oh, oh! Uno cada vez. Bueno, oye, que es pasable, pasable, pasable. Esta es un parte de una saga de un fulano que está obsesionado con hacer mata marcianos y la cuestión es que cada vez los hacía mejores. Este es el segundo de esta saga de Grown Wars. Yo creo que, ah, esto es, esperad, 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 es, ah, seguro que es, ah, esto. Bueno, pues algo no tengo bien configurado, qué pena, muy raro. Ah, este es chulísimo, este es un remake de un juego de Commodore 64, se llama Henry's House y ya solo por los gráficos de la versión de Amiga vale la pena. En rumah Henry's House Henry's House Henry's House Henry's House Enurs Henry's House Creo que el juego original es BBC ¡Eh! ¡Me suena esta música! ¡Esa era! ¿Quién cuerno cantaba? Está muy chulo, ¡está muy cuidado! Ya sé el huilero, si mal no recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me voy a pasar por aquí ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, cielos! ¡Ayuda! A ver Vamos a tirar de tutorial Porque ya me mosquea Una cosa que aparentemente es tan simple No, 2021 No, no quiero 2021 Ahí estás ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! a ver el chuleto además de saltar que naranjas hay que hacer aquí wow then press fire to open it ah y eso he hecho a ver no y las otras con lo que me ha costado subir ahora que tonto lava que soy ahí tenéis manigmiresco a tope no están chulos los gráficos no 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 ouch 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 pues está bien hecho está bien hecho para que vamos a decir lo contrario a este no sé por qué me enganchaba si queréis que os diga la verdad ya no lo sé no tengo ni la más remota idea porque me vino de regalar una amiga format y bueno y me enganché con esto se llama kung fu charlis hay no una de one perdón perdón a usted me falta ram esperad 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 que le falta ram si tuviera las cosas configuradas como tengo como debería tenerlas configuradas pero bueno por lo menos a cada uno que pruebe ya queda configurado que rápido parece que va a ir esto es muy simple básicamente hay que eliminarlos todos para pasar de fase ¿sabes qué es? un poco parecido al Shaolin Road como una versión cutrilla del Shaolin Road con un bonito scroll de fondo eso sí con efectos chupados de cualquier lado puedo jugar a dos jugadores simultáneos puedo jugar a dos jugadores simultáneos un poco de tranquilidad un poco de tranquilidad Joder, ¿cómo fallo? Un naranja, hago esos de arriba, ¿así? ¡No, jodido! Me he dejado continuar al mismo sitio, pero sinceramente no sé cómo voy a licuarles a esos. ¡Eh! Bueno, ahora ya es más fácil. Un buble buble con cu... Garry's. Bueno. Ya veis, cachondo, pero nada el otro jueves. Aquí, qué pena... Qué pena... Qué pena que no esté en mi boche, ¿sabes? Porque vamos a poner un clon de Moon Patrol. Moon Patrol. Moon Patrol. Es en mi nenu, que es un antivirus. Deboot block. ¿Qué eran antivirus de boot block? Eran los que chequeaban el sector de arranque de los disquets. Para que no se colaran virus ahí. ¿Cómo puedo tenerlos aquí? Y no tenerlos configurados. Raúl, por amor de Dios. Y no tenerlos configurados. ¡Uy! ¡¡Qué rápido! ¡Oh cielos! ¡Pu trois! ... ¡Pu trois! Uy, qué rápido... ¡Oh cielos! ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí? no debería haber no lo debería haber puesto una amiga 1.200 no difíciles que tenemos por aquí a este es muy divertido este es un un remake de un juego que salió en espectro no se llama exactamente igual pero los que haya jugado de espectro lo vais a reconocer enseguida ork attack creo que se llama ork attack autor de esta versión hizo una versión en pc no hace tanto a mí me sigue gustando más esta ¡Gracias! Está bastante cuidado ¡Let's rock! ¡Ah! ¡Iiiii! ¡La sangre es exagerada! ¡Yo can never beat my gun! Bueno, vamos a probarla otra vez ¡Let's rock! ¡Ah! ¡Yo can never beat my gun! ¡Qué difícil, por Dios! ¡Venga, una última! ¡Venga, una última! ¡Venga, una última! ¡Viene a ser como el Hammer Boy! ¡Viene a ser como el Hammer Boy! ¡Yo idiota voy y malgasto una roca! No, yo juraría que había espada o algo así ¡Jejeje! Porque si no es demasiado jodido ¡Mirad! ¡Este es! ¡Ah! ¡Este era el vicio! ¡El vicio tonto! ¡Pero realmente es el vicio tonto! Es uno de esos juegos que es sencillísimo Es un juego de cartas Pero de fútbol ¡Ah! ¡Este hay que cambiar de la config también! ¡Yo! ¡En serio! ¡Usted la tengo copiada! ¡Todo el rato! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya no! A ver, quiero ver... No, al parecer no ha repetido nada. Bueno, estamos bien. ¡Mirad! Voy a elegir cualquiera. Venga, Liverpool. Tendrá que los equipos... ¡Ahí! Mira cómo se juega esto. Es absolutamente adictivo. Tonto y adictivo. Ahí no... Me toca... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Veis qué chorrada? Es un juego de cartas. Pero es muy divertido. Voy a encontrar otra. ¡Déjame jugar ya! ¡Gol! Tengo la mano puesta en la pantalla. ¿Veis qué tontería? Pero es realmente divertido. Y así todo el rato. Y así todo el rato. A veces, bueno, muchísimas veces, los juegos de dominio público copiaban juegos que estaban en otros lados. Este, por ejemplo, es una copia descarada del Don't Pull, que era uno de los juegos del famoso Trip Wonders de Capcom. Al que tengo que cambiar de configuración para que descargue. ¡Para variar! ¡Buenas! JRI Sueno Serena ¿Qué tal? Primera intervención en el chat ¡Bienvenido! A ver si alguien habla contigo, hijo mío, porque están más callados hoy y no sé qué están haciendo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Los 10 Están mudos, sí, sí Hacen multivan, nos artia ¡Bee! El Tompul que acordaos que es un pengo Bienvenido al concierto los mancos Bueno, en realidad el único manco que hay jugando aquí soy yo Pero tienes a los muchachos de generación que están por aquí siempre, también que creo que su nivel es parecido al mío ¡Ah! Ahí está el muñecote ese es el segundo jugador Ahí, mira, mira se va, se va ¡Adiós! Segundo jugador Este no está mal Es mono También eran conejos en la arcada de Capcom ¿Verdad? La recreo Más amiguera no puede ser la música por amor de Dios Muy bueno jugando de verdad ¿Dónde estoy? ¡Hoy me he metido debajo de tierra! ¿O qué? Yo me quito un mérito Bueno, pero es que a veces hago cada una Este Con este uno se podía pasar horas y horas y horas jugando Es el precursor del 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 Worms Salió en PC también También es de dominio público Y Es el Scorched Tanks Creo que en PC era Scorched Earth A ver si carga con esta configuración Era de pago Finalmente se declaró Un juego Un juego de dominio público Venga, venga Tú puedes Un juego de dominio público Ahí está, que vamos a activar todos, pero con el ordenador, por supuesto. Un poco tontitos, venga vamos a por ello. Bueno, es básicamente el Worms pero con tanques, hay que, bueno, dependiendo del arma que tengamos, usarla de una manera o de otra y... Big Shot, My Trick Shot. Venga, otro día a ver si te puedes pasar más rato. Gracias por pasarte por aquí. Como más armas raras tiene uno más divertido es jugar. Adiós JRI sueno serena, menudo nick más curioso. Hasta el escenario. Vamos a empezar. Venga. La fuerza, oh cielos. Venga, disparame. Ese es como un poco dirigido. Madre mía. Ese es el agresivo, se nota. Y el tercero, que idiota perdido. Vamos a ver. Pues de idiota naranjas. Joder, cabroncetes, me habéis dado la primera. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Me vas a hundir en la miseria? Jajaja. Ese ha molado. ¡Y me cae a mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y! ¡Venga! ¡Hasta el viernes! ¡Chao, chao, chao! ¡Amo mí! Sigamos con un juego de coches, de esos que me molan a mí y vistos desde arriba, bonitos, bonitos, bien hechos, que veremos si lo tengo bien configurado. Enseguida vamos a ver. ¡Qué nombre de compañías! ¡Apuntad, apuntad, que este mola! ¡Apuntad, apuntad, que este mola! ¡Sangre! ¡Yep! ¡Sangre! ¡Yep! Hay estas opciones que parece que no estaban implementadas aún en esta versión, que es la 2.51. ¡Ah, me he tragado la curva! ¿Qué está pasando por ahí? Creo que ya sé qué está pasando. ¿Dónde hay un peatón? ¡Oh, cielo! ¿Habéis visto ese reguero de sangre? Ahora entiendo por qué me molaba este juego. ¡Ja, ja! Está bien hecho, muy súper sprint. ¿Alex? Creo que no tiene ningún problema. ¿Listo? 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 ¿No? ¿Listo? 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 Es una pista del Escaléstric esto Es una pista del Escaléstric, es una pista del Escaléstric, es una pista del Escaléstric. Escaléstric, es una pista del Escaléstric, es una pista del Escaléstric. 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 Sí, 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 pero está bien. Está bien, está bien. Ah, este Este es muy curioso Primero porque parece Un juego comercial A todas luces, no lo es Y segundo porque está muy bien hecho Ideas simples, súper bien ejecutadas Pantalla genérica Pantalla genérica Pantalla genérica Ahí cambia la perspectiva Ahí cae el muelle ¿Visteis? Es curioso Básicamente lo que hay que hacer es que el muelle No se caiga Al vacío Entonces Aquí Ay no A ver si nos echamos alguna Al Horizon Chase Sé que me dijisteis que nadie tenía el Nosotros no tenemos ya el Nintendo Online Lo cual me acaba de recordar que Que de Que de Que ¡Ah! Que de Que le pagaría en plan sorpresa A mi hija El El Ya lo diría El PS Plus Extra Este 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 durante muchos años Pensé yo que era un juego Comercial Porque creo que la demo la soltaron en alguna revista Y Finalmente Finalmente No llegó a salir ¿Qué tenéis de carreras por ahí? Tiene que ser de PC Yo tengo los dos Horizon Chase El Sega Superstars Racing El normal El Transformer El Sega Racing Creo que el Sega Racing Eh Y lo que haya en En Xbox Eh Lo que haya en el En Game Pass de PC Eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero usando concepto de peso. ¿Cómo? Ya veréis. Yo creo que algún juego de móvil que muchos años después ha intentado hacer algo parecido. O por lo menos yo he visto que había que mover literalmente el teléfono para tirar las piezas. ¿Se entiende, verdad? Ya le echaron un vistazo yo al... De momento, oye, buscadme en Steam. Raúl y Ale. Espera, voy a escribir por ahí. Que mal estoy jugando, por Dios. Pero bueno, por lo menos... ¿Veis, no? Aquí la gracia es no irse en el balance al mismo tiempo que hacemos desaparecer las fichas. Bueno, Reply Plate. Y aquí... Ya con lo último. Como siempre hasta ahora. Que en algún momento hay que irse a la piltrita. ¡Oh, palme! A ver, ¿qué os digo? Yo creo que es Raúl y Ale, o Ale y Raúl. A ver... Ah, espera. Voy a abrir la app de... Te busco, te busco, Black Soulscar. A ver si nos vamos juntando ya, que... Fijaos que ni siquiera le tengo a José Luis, ni a Bruno, ni a nadie. Y tiene más gente, mi hija, que tiene toda la clase que yo. Es tristísimo. Pero tristísimo. Ahí os pongo. No, no es Raúl. Es... Punisher. Y... Ale. Ese es mi... Mi Steam. Quien quiera agregarme... Seguro que encontramos algo con que jugar. Eh, mira, este es un plataforma bastante majete. He editado por Europress. Así que yo creo que le habrán dado con alguna revista. BATARX. O sea... Que te copie, te pegue. Ah, pero ha cargado. BATARX, pero cargado. Pues venga, a ver. Tengo que salir del modo familiar, supongo. No, no. Y AUTOMBALMOS. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, ahí está ¡Qué caos de música, por Dios! Ah, esto está programado con el Games Master Que era una de esas herramientitas Para hacer juegos Bastante resultona, por cierto ¿Cómo salgo? Bueno Regular 7 Ay, este yo sé que lo he puesto Y lo he puesto, pero me da igual Tengo que ponerlo cada maldita vez Tengo que ponerlo cada maldita vez A ver, no estoy en un modo familiar ¿Cómo voy yo aquí ahora? Añadir amigos Mirad, voy a copiar El código de amigos Super Bob Dylan Os copio el código de amigo de este 8, 20, 102, 67 Código de amigo de Steam 8, 20, 102, 67 Ahí tenéis Vaya Otro que le faltaba configurarse Pero si ha jugado yo a este Cagón La hostia No Mira Se ha agregado ya Vaksowska agregado Alguien más Quiero ser mi amigo Eso que este no está mal hecho Pero Pero es que es un delirio El fumeta No es el código postal Es el código de Steam Para agregar por número Eso me acaba de poner la app de Steam Super Bob Dylan ¡Suscríbete al canal! La armónica Y con el nombre ¿Estás como Goway? ¿Goway? No, la versión contra los Blue Bros No, es un Mario Ahora te busco Ahí te tengo ¡Hala! Ahí te envié la invitación ¡Super Bob Dylan! Aquí tenemos tres juegos muy bonitos Que molan un mazo Los tres están relacionados con juegos que ya conocemos El primero es Este Super Bobble Remix Que es Una nueva versión del Bubblegust El Bubblegust era un juego De Loricials Creo Que salió en En ordenador de 8 bits En Amstrad Salió en Amiga también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guiar a la burbuja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin chocar con nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya justo creo que con los mejores juegos Ya pasé a los perros Porque a estas horas más te vale Venga, muy bien Como tiene que ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este, como se puede ver Es un... ¡Puyo, Puyo! Este tuvo una versión completa Como juego comercial Pero primero se lanzó este Y se regaló una revista Y está chulísimo Está chulísimo ¿Estoy jugando o no? ¿Estoy jugando o no? ¿Estoy jugando con teclas? Bueno, más o menos Si estoy jugando con teclas ¡Oh! 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 Ya es bastante bien, ¿verdad? Está bastante parecido al Puyo Puyo Se parece en algo ¡Ja, ja! Algo en todo Y aquí hay uno que se parece en algo Al pan ¡Gracias! 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 Esturrican versus los asteroides jajajaja no, nunca, llegar con lanzamiento PCFootball es no llegar directamente que os parece este pan del espacio está chulo verdad este está para PC modo remake y Y tu ripanto Que risos de robos, Chesaed Juego de dominio público, tío De dónde voy a poner un Rise of the Robots Y siguiendo con esa temática de ¿Dónde habré yo visto esto? Ah, el... No, no ha salido Está un montón de retrasar Por lo menos eso lo he leído hoy Y ya ni se molesta en dar excusa ¿Sabes qué? No va a salir Este Que os sonará muchísimo otro juego Tuvo una versión extendida Llamada Super Tennis Champs Y tiene una... Y... Y tiene una versión en Android Muy chula Yo me lo compré baratito Por 3 dólares por ahí Y es divertísimo Aquí, el enmascarado Me dejas muerta Por aquí diríamos Wow, que no te lo esperabas Mira qué clonazo más chulo Del Super Tennis Como os digo Hay una versión extendida Mira esto Pues el de Android Mola más aún Se llama como este Tennis Champs Y me pasa Llego el primero Pero no en el segundo ¡Ah! 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 Este se regaló Una revista Y tuvo tanto éxito Que... Les contrataron Para hacer una versión Full Price Ahí tenéis Se regaló Una amiga Power Juegos simples Que no había una amiga En aquel entonces Todos sean Súper complicados No había un Tenis arcade Eran todos simulaciones Así ¡Ah! Y... Hacían falta cosas consoleras La verdad Fijaos que es del 95 Y es clavadito 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 El de Super Nintendo En todo Está copiado El dedillo Y no hace mucho Que había alguien Que estaba queriendo Hacer un Super Soccer En Amiga Copiando también Al otro Aquí viene Mi Tetris preferido De Amiga Junto al Wormtree Que es el Tetris Pro Obvio que se va... Hablamos de PDA Hay que poner Tetris Teniendo en cuenta Que el Tetris de Amiga No es muy allá El oficial Y está haciendo un fulano El efecto 3D Yo es que hoy en día Ya no quiero decir Tal cosa no se puede hacer En tal Porque Me callo Me callo No, sortia Me callo Es... ¿Tú has visto el Doom? Que funciona en Amiga 500 Otro Doom O sea No se llama Doom Pero está... Tiene unos gráficos De la hostia No me acuerdo Como se llama ahora Pero está casi Terminado ya Encima Esas cosas que antes decíamos No, no Imposible en Amiga ¿Cómo se va a poder hacerse En Amiga? Pues sujetame Estamos en la era Del sujetame el cubata Este es Mi Tetris preferido Que además se instalaba Muy fácil En el disco duro Se sabe ¿Por qué no vienen más pronto, macho? Se echan de menos tus chistes Y lo digo en serio ¿Pensabas que era martes? No me jodas ¿Qué estás? ¿De vacaciones despistado o qué? 2 1 La brisa y el sol Y el marisco Exacto Ángel Casas, ¿verdad? ¿Era Cinema 3? Ah no, Jaume Figueras Yep Jaume Figueras Bueno, ahí lo veis Mírate esta que chulada Es un clon de Luridium Se llama Torque Torquema Torquema Jejejeje Este es el Ahora lo pone bien claro, ¿eh? Probad, probad, yo ya tengo Game Pass. Mira, nunca lo había visto, si quieres hacer publicidad de algo dentro del juego, este está curradísimo, mirad, mirad, mirad. Ya he palmao. ¡Ah! Igual de jodido que el maldito Uridium. ¡Ah! 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 Ya, y ahora que ya me había puesto el land now... Este parece comercial, ¿eh? No me diréis que no. Pero es jodido, es jodido, como también tiene un aire de comercial este clon del Project X llamado T-Racer, menudo nombre, porque no le pega. El Uridium pero bien hecho, se podría haber hecho el Uridium mal hecho. ¡Vamos! 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 Y ya está. Por cierto, mañana acordaos que dan de regalo al Algonz Blazing en Epic. No sé por qué, pero lo regalan. ¡Jaja, sí! Eso, Bruno, es curioso. Todo el mundo piensa y se equivoca. Por una casa de fotocopias o algo así. ¡Qué cabrón ha venido por mí al final! Eso, eso, por unas fotocopiadoras. Y vamos con los dos últimos juegos. Uno que es una tontaca, pero muy divertido. Es una especie de Operation Wolf con zombies que se llama Zombie Apocalypse 2. ¡Jaja! Siempre huir주세요. No hay ningún juego de estoy showing up. No hay ningún juego de estos juegos. Ya, siete y diez centros. No hay ningún juego de estos juegos. Un juego de estos juegos que han venido por dentro. regalo en su Blitz Basic Mola que se quedan acumulados los restos Mola 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 y con este terminamos estas tres horas y media faltan dos minutos ya vamos a llegar con este no preocupéis porque a lo mejor ni siquiera ha acertado la configuración la primera me temo que no ha acertado a la primera y no tiene configuración por muy mal raúl muy mal chingiñito ya pongo el disco 2 con intro a lo que hace los delusos el niño gordito parece sacado del rango Y la cuerda del amor Cabrón ese que viene por detrás ¡Ah! Sí, sí, me suena a mí también ¡Ada! Son bonitas las pantallas, ¿eh? Ataito, hombre A ver Sí, está ataiteada, pero es una de esas músicas de fiesta Ay, lo tengo en el Spanish Holiday Mix Es tipo, tipo una paloma blanca, una cosa así Es música fiestera Pero si suena a los Rainbow Whitelands y queda bien A beber y a consumir Terminado así ¿Otra cerveza? Algo así es Algo así es, ¿verdad? Y termina con el Nada, te puedo pedir Nanananananananana A beber y a consumir No sabía que había borde ahí Bueno, aquí lo veis, es bonito Cada pantalla es completamente distinta Y bueno, son homenajes a distintas cosas Os animo a que le echéis un vistazo a los remakes que tiene para PC este tipo Que son absolutamente impresionantes Buscad por ahí en Google Así, espera, Lang Lang Fort Video También está este de Amiga para descargar Pero los remakes para PC son impresionantes Bueno chicos Hasta aquí hemos llegado hoy Han sido 3 horas y 35 de juegos de Amiga De buenos Yo creo que mayormente buenos juegos de Shareware Otro día tenemos que dedicar a bodriazos de verdad de Amiga Pero será más adelante Nos volveremos a encontrar el viernes Con una consola tan rara, tan rara, tan rara Que la encontré y no me acuerdo ni el nombre Así que bueno Que paséis una buena semana Y los que estáis de vacaciones disfrutad Y nos encontramos El viernes Aquí en En el blog de The Punisher Recauchutado Nos vemos muchachos Chao, chao Hasta luego Bye, bye Buena nit Todas esas cosas que se dicen Adiós Pero no tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.